Sí, como parte del Comité de Emergencia nos hemos organizado a nivel de la oficina territorial para que todos los recursos humanos de la oficina estén al servicio de lo que es esta emergencia que estamos viviendo y los diferentes compañeros y compañeros van a prestar función en diferentes lugares. Una de las definiciones es acompañar al servicio de salud, que se está haciendo la recorrida de salud y desde el MIDE también ir constatando aquellas situaciones que como Comité de Emergencia se van presentando como problemática, como esta que estamos viviendo acá en Unión Portuaria que en la visita constatamos que ya prácticamente el agua se está acercando y hay que hacer un cambio de las carpas que el ejército estableció acá. Bueno, estas son parte de las realidades, venimos de ir al estadio cerrado, estuvimos en la escuela 2 y también veníamos con rumbo a Nuevo Paisandú. Entonces más o menos las situaciones están controladas, estamos intentando que lleguen los suministros en forma adecuada, en lo que tiene que ver con la alimentación, eso ya está ocurriendo, pero hay otros aspectos que tienen que ver con cubrir los aspectos de higiene personal, limpieza local, limpieza de los baños, que las propias personas se van haciendo cargo pero por ahí necesitan los insumos. Estamos reorientando algunas de las tarjetas que al tener la alimentación se puedan comprar artículos de limpieza y artículos de higiene personal para que se puedan limpiar los baños hasta tanto lleguen los suministros que se brindan desde el Comité de Emergencia.